¡No! No sé cómo evitar eso, en serio. Ahí viene, ahí viene, ahí viene, ahí viene, ahí viene. ¿Lo veis, tío? Es que me cago en sus muertos, tío. ¿Y la facilidad para perder el objetivo? Dios, de verdad, qué puta rabia, eh. ¡Hala! Qué mal, tío. Es que, tío, el objetivo, tío. Que no me pido de hacer el objetivo, tío. No me pido de hacer el objetivo, tío. No me pido de hacer el objetivo, tío. Uy, ¿qué pasó? ¿Qué he hecho? ¿What? No me da, tío. Que no es posible, que no es posible, tío. Físicamente es imposible que me dé, tío. Si estoy debajo de él. Pero, tío, hazlo de antes, tío. Ponte a acumular lo de antes, tío. Se pone ahora. Ahora explota, ¿no? Tío, ¿quieres rápido tomarte la puta poción, tío? No me dé a puta hora. Dios, Dios. Tío, me he quedado atascado en sus putas piernas, tío. Me he quedado atascado en su puta pierna, tío. ¡Tío! Gracias por ver el video.